Miren esto, Loca Linda, una cerveza artesanal. Cuéntenos un poquito sobre su producto. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, cerveza artesanal, como bien dijiste, hace cuatro o cinco años, cuatro años y medio en realidad, que nos dedicamos a fabricar cerveza artesanal, algo que arrancó como un hobby y se transformó en un negocio en pocos tiempos. Hacemos más de doce estilos de cerveza, cervezas artesanales luculadas, cervezas artesanales suaves, negras, rubias y es un producto, bueno, como está de auge, es la moda, digamos, se está moviendo mucho y hoy tenemos la posibilidad de estar acá en el Brete, gracias a la municipalidad, a las invitaciones, esperemos que venga mucha gente, el clima se presta para tomar cerveza. ¿Cuál es lo que la gente pide más? La IPA es la que más salida tiene entre los cerveceros artesanales, es como la cerveza ícono de la cerveza artesanal. Después, si vas a una escala un poquito más suave, tenés la Golden, que son las dos cervezas que no te pueden faltar en un evento como este. Encima, riquísimas las cervezas. Sí, 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 en realidad hoy somos cuatro cerveceros, pero por suerte en Misiones tenemos buenos productores y las cervezas de todos son muy buenas, digamos. ¿Tenés un local? No, no, por ahora solamente somos fábricas, sí tenemos servicio de alquiler de choperas, para fiestas, casamientos. ¿Cómo podemos encontrarte aparte en el Instagram y todo eso, como Localinda, no? Arroba Localinda, PDAS de Posadas Abreviado, ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.